Ecopetrol, preocupada por mitigar los impactos del cambio climático, ha sembrado alrededor de 4.5 millones de árboles a lo largo de la geografía nacional. Un ejemplo de esta iniciativa nos la presenta desde el Departamento del Meta, Karina Carrera. Ecopetrol inició la siembra de 12.000 árboles, especies nativas que se plantarán a los dos costados del Caño Legía, afluente del río Acacías, en el Departamento del Meta, y el cual abastece de agua a los habitantes de dicha localidad. Lo que se quiere es recuperar el corredor biológico del Caño como tal. La afectación que tiene principalmente es la deforestación, que en los tiempos de verano se disminuye a niveles casi de secarse en algunos tramos. A la fecha se han plantado 3.900 árboles de especies como palma de moriche, cajeto, yopo, caño fístol, samán, cámbulo, guadoa y balzo. El trabajo de reforestación consistió en la siembra de 300 moriche aproximadamente. Este era un sueño, un sueño de muchos años, de sembrar esto en moriche. En el futuro sé lo que va a representar esta reforestación, el beneficio que trae para el área. A este trabajo ya adelantado se le suma el inicio de concertaciones con los propietarios de los predios cercanos a los Caños La Esmeralda, La Unión y Mojacolas en el mismo municipio.